Ana, hace cinco días que se hizo la lipo y el levantamiento de seno. O sea, es un mommy makeover, como le decimos nosotros a ese combo, bueno, como se llama, ese combo de arreglarse el cuerpo lo más posible después de tener un bebé. Cuéntame, ¿qué te pasaba? ¿Por qué estabas inconforme? ¿Cómo quedaste después del embarazo? ¿Después de cuánto? ¿Después de cuánto? Sí, quedaste con ahorita. Sí, un poco cortita. ¿Qué tiempo hace que diste a los...? Seis meses. Seis meses. Ese es el tiempo exacto y perfecto para hacerse el cambio, para hacerse eso, el mommy makeover, que no es más que un combo donde te puedes hacer tom y toe y los senos, lipo y los senos, porque a veces no se necesita, tú no necesitabas el tom y toe, o sea, la piel no te había quedado colgando. No. Y ahora, perdón, ¿y ahora cómo te ves? Debe divina. ¿Te ves divina? ¿Ya estás feliz? Sí, ya. Y la recuperación, ¿cómo ha sido? No, 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 no. ¿Sí? Yo creo que tomar ya. Las pandillas fuertes esas. Ajá. No, todo bien. Todo bien. Perfecto. Ya estás contenta. ¿No vas a tener más bebé? No. ¿Seguro? Seguro. Ya que después de una cirugía la gente se embulla. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué dice tu esposo? Oh, él está feliz. ¿Estás contenta? Sí. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro que hayas tomado la decisión rápidamente y en el tiempo ideal. Y me alegro que estés tan feliz y que te sientas tan bien. Y para que usted también esté feliz y se sienta bien, lo único que tiene que hacer es marcar. 305-264-9636 Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetics Surgery 305-264-9636 305-264-9636